Toma asiento, analiza y escucha, porque no estamos para hacer lo mismo, estamos para marcar la diferencia. ¡Y solo suena! 3-10-6, 3-10-6, griten 3-10-6, con las palmas adoramos al rey, griten 3-10-6, 3-10-6, griten 3-10-6, con las palmas adoramos al rey, sigo invicta con aquel que me renovó el pacto, caminando recto y no me doblo por si se arma el rapto, con la sangre de Jesús combatiendo lo putrefacto, caminando en la voluntad del que sigue intacto, soltamos la champaña, estamos dando migraña, crecemos entre la cizaña, pero sin mala maña, mi vista no se empaña, vine a tumbar tu campaña, se visten como hork y flocos como telarán, enciende menos tus cigarros, menos bulto con tu carro, que nada de eso va llena tu pecho, ni ropa en tu armario, tu no eres temerario, tumba el papel de sicario, y tu movie de Pablo Escobar con tu bajo salario, aunque la cuenta de mi banco tenga poca plata, aplasto potestades, en el nombre de mi papá, sin pausa, sacando principados del mapa, te presento al superman, pero esta vez vino sin capa. 4 soldados del rebaño, a la vez soldados como estaño, raperos modernos pero con la unción de antaño, en contra del fuego extraño y de lo que hace daño, estos retoños de Abraham dispararán como camaño, y ya, por el sonido que se esparce, lobos en manada ahora quieren oponerse, pero aunque vengan en comparsa marchando contra estos parces, es con el dios de los cielos que al final van a meterse. Mi corazón como la biblia en la bandera está, mi grito es de revolución, de diopatía y de libertad, no lo trate de imitar, mucho menos de limitar, no hay límite de imitar, no es contigo nuestra enemidad. Bajamo' a tu zona, sácate del coma, mi hermano reacciona, que a ti la maldad te toma. Si quería una rima pa' agarrarte, entonces toma, que el pecado llamaremos maldito en cualquier idioma. 3-10-6, 3-10-6, griten 3-10-6, con las palmas adoramo' al rey, griten 3-10-6, 3-10-6, griten 3-10-6, con las palmas adoramo' al rey. Si usted no me ve bien, le aconsejo que vaya a arreglar su antena, no le vengan Aquaman con flow ni letras que no queman, nuestra humanidad por el yetxé hará hasta en cuarentena, teniendo el antídoto prefieren lo que le envenena, con un sonido demasiado real, negro nunca fake, sin tener que hablar de pitola ni aparentar el calfé, vuelvo y te lo repito, men, lette Juan 3-16, dale stop a la movie y a la vida real, dale play. Men, que estás en un estado crítico, caminas espiritualmente, eres un paralítico, a llegarle a tu infelicidad, no tengo que ser psíquico, solo hay que ver de cacare, de tu estado físico. Yo no comparto en ningún sentido su filosofía, promoviendo el morbo y su pornografía auditiva, arrepentioso y convertido, digo lo que Juan decía, y no tengo importe al danza, que el regreso del mesías. Preparen el ring de boxeo, de aquí sale de rodillas talateo, gritando 3-1-6, sintiéndolo en cada fraseo, pensaron, al fin poder sepultar el rap, pero en la tumba hizo contacto con los huesos del liceo, my bro, el movimiento extiende su vigencia, hay un antes y un después provocando la tendencia, no se refuta una clara evidencia, de que no estamos para competir, pues no tenemos competencia. La ciencia no podrá borrar lo hecho al tercer día, el Big Bang no responderá a sus preguntas vacías, que pena que lo duden todavía, los escombros del pecado cargados en los hombros del mesías, sigan lanzando dagas y flechas contra mi tropa, yo y mi tregua trepamos en la guerra a los altitopas, con la unción del King este tin a cualquiera ropa, quítate el chaleco, que estas rimas van a quemar ropa. 3-10-6, 3-10-6, griten 3-10-6, con las palmas adoramos al rey, griten 3-10-6, 3-10-6, griten 3-10-6, con las palmas adoramos al rey.